Bienvenidos a la asignatura autotrónica. Es un curso de especialidad electiva, mantenimiento de maquinaria pesada. Es de naturaleza teórico práctica. Tiene como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de utilizar técnicas, habilidades y herramientas para el diagnóstico de sistemas electrónicos de vehículos modernos. La asignatura comprende el enfoque de sistemas para el control y la instrumentación, instrumentación y control mediante microcomputadoras, fundamentos del control electrónico del motor, sensores y actuadores, sistemas del control digital del motor, control del movimiento del vehículo, instrumentación automotriz y telemática, diagnóstico, sistemas electrónicos automotrices del futuro. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de diagnosticar los sistemas, conceptos, metodologías, fundamentos del control electrónico del motor, sensores y actuadores, control del movimiento del vehículo, instrumentación automotriz y telemática, así como los sistemas electrónicos automotrices del futuro, que le permitirá desempeñar actividades en el campo de la ingeniería mecánica y el control electrónico de los motores. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.